regresa el Hexabol al Hexatlón México, donde vuelve con polémica, pues las filtraciones revelaron que surgirá un altercado entre los equipos rojo y azul, donde también ya se conoce al equipo ganador. Esta competencia, conocida por su rudeza y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, genera opiniones divididas entre el público, ya que para algunos es simplemente un juego para disfrutar, mientras que para otros es una competencia innecesaria, pues recordemos el intenso intercambio de golpes entre Pato y Keno, que hasta ahora ha sido lo más impactante en Hexatlón. Según recientes filtraciones, podríamos esperar su regreso en la semana 4 de la competencia, donde se habla de una controversia con Nathalie del equipo rojo, pues parece que nuevamente hubo un conflicto entre ella y Maki González. Nathalie, conocida por su competitividad y agresividad, a veces cruza la línea. Se dice que estaba especialmente agresiva con las chicas azules, lo que desencadenó una discusión con Maki, quien sabemos no se queda callada. Afortunadamente, se informa que la situación no pasó a mayores. Finalmente, se menciona que el equipo ganador en este regreso del hexabol fue el equipo azul. Aunque el equipo rojo cuenta con elementos fuertes, los azules están bien equilibrados, ya que Javier Márquez siempre ha destacado en esta competencia, al igual que Andrea Medina, quien se desempeña muy bien en este juego debido a su experiencia como basquetbolista. Así que el hexabol está de vuelta con toda su emoción y polémica, donde Nathalie sigue siendo el centro de atención y queda por ver cómo evolucionará la competición.